La Municipalidad distingue como dirigente del año y pido un fuerte aplauso para Martín Cepi Raffo, dirigente del año en San Carlos de Valeroche, en este 2017. Cantidad de veces que el Cerro Catedral ha estado escapado de todas las actividades con el mountain bike, con el ciclismo. Bueno, Martín Cepi Raffo, ¿caíste ya de esta mención tan importante que tiene que ver con el dirigente del año en lo que fue la última cena no fiesta anual del deporte? Me cuesta todavía, me cuesta asumirlo de alguna manera, lo que hablamos recién. Para mí es el premio al resultado o al trabajo que me tiene quizá como cara visible, pero que es el de un montón de gente y que, bueno, eso me pone muy contento. Como que de alguna manera es extensivo a un montón de chicos que laburan conmigo, que también uno logró quizá sí contagiarlos con esa motivación de ir para adelante a casi cualquier precio y que, bueno, sumados a ese tren hemos logrado que salgan bien las cosas y, bueno, que hoy me toque a mí, creo que en representación de ellos es el dirigente. ¿Cómo fue lo de ese día? Creo que vos en alguna entrevista lo mencionaste, algo engañado te llevaron al teatro, ¿no? Sin dudas. Bueno, creo que no me cuesta mucho hablar. Las veces que me ha tocado estar con la prensa me es algo fácil, pero ese día me bloqueé, no tenía ni idea. Pancho me dijo que tenía que ir porque estaba la carrera de Reyes, que estábamos colaborando con otros organizadores con la Muni y estaba cansado, venía a ser parte del recorrido de Cuatro Refugios, o sea, la verdad que estaba con más ganas de quedarme en casa, pero Pancho me dijo, tenés que venir, tenés que convencer a los atletas que van a estar acá y no venía nunca a la charla, no venía nunca a la charla, no venía nunca a la charla y de repente se pusieron a hablar y me sonó un poco parecido a algunas de las cosas que decían. Y cuando dijeron mi nombre, nada, me bloqueé, no pude hablar, un desastre. Bueno, mucho trabajo en 2017 organizando grandes eventos para este año también, ¿no? Ya de hecho estás trabajando en lo que viene. Sí, sí, la verdad que el 2017 fue muy bueno, esperamos que este 2018 también. La verdad que uno se pone muy contento de que los eventos en Bariloche crezcan, que no solamente los que hacemos nosotros, sino que cada vez haya más eventos y de jerarquía, que venga un medio Ironman dentro de poco y que sigamos aspirando a eventos de ese nivel. Para mí como organizador está buenísimo porque contagia a otros a que se animen también a poner a Bariloche en el calendario internacional de eventos de jerarquía. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué significa para vos cuando ves justamente que Bariloche a nivel mundial es reconocido por estos eventos? No, bueno, para mí es como un objetivo cumplido, no como un sueño porque para mí eso es un objetivo que había que cumplir, que Bariloche tiene todo para que seamos destino internacional de eventos de la gran mayoría de los deportes, quizá no de los deportes de estadio porque no contamos con un estadio tan grande, pero el resto de los deportes tenemos una infraestructura hotelera, tenemos un aeropuerto, tenemos todas las condiciones para que seamos un destino de eventos internacionales, que mueva turismo, que colabore con la industria local de alguna manera y que eso suceda, la verdad que está buenísimo. ¿En qué momento Martín nace esto de organizar, ponerte el saco de dirigente? Porque bueno, vos sos reconocido deportista, pero bueno, estás con eso, ¿no? Mechando con lo que hacés como deportista y lo que hacés como dirigente. ¿En qué momento empieza el Martín Raffo dirigente? Bueno, te digo que a los 18 años ya organizamos un campeonato argentino entre amigos, después de ahí me fui a estudiar a Buenos Aires y me alejé un poco de la parte organizativa y después en el 2007 con algún que otro problema con la federación, entre un par de corredores nos pusimos a organizar y desde ahí con la visión de primero el corredor, sobre todo, como de corredor hacia corredor, es que encaramos todos los eventos y bueno, desde entonces es como que es mi forma de vida de la cual económicamente vivo y a la que trato de mechar un poco con lo deportivo que en lo personal, digo, sigue siendo muy fuerte, así que un poco y un poco. Claro, ahí te tenés que dividir prácticamente. Sí, sí, dividir. Entendí que ya las dos en simultáneo bien no las puedo hacer. O sea, probablemente la semana que viene si está todo muy bien largue, pero no pensando en correr como cuando voy a correr en un lugar que no organizo. Pero es interesante tratar de mechar un poco y un poco. Organizar y correr también es desde el organizativo muy bueno para mí porque me permite diagramar todo pensando en que yo no voy a estar. Voy a estar corriendo, pero no voy a estar. Entonces eso hace que nadie sea tan prescindible y que si yo no estoy o me pasa algo, el evento igual funcione. Gracias.